La verdad es que esta mañana me llega a mi mail un informe que hacen dos tremendas instituciones. Una es el APRA y otra es Mujeres por la Araucanía, donde ni la mitad de lo que ellos colocan sale en la prensa. Y le quiero decir, Presidente y estimados parlamentarios, que en la última semana, desde el 8 al 15, que es hoy, 17 atentados han ocurrido en la región de la Araucanía y Arauco. Y se los enumero, martes 8, ataque a camiones forestales con impacto balístico, un conductor helido a bala en la Nalwe. Miércoles 9, Lautaro, un fondo Miraflores, desconocido, incendios, maquinera forestal y camión. Miércoles 9, localidad Tirúa, carabineros de fuerzas especiales, son atacados a tiro por desconocido en el puerto Choque. Jueves 10, en Victoria, desconocido, se toman fundos Las Cardas, en el sector Cerro Oscura. Jueves 10, en Purén, ataque incendiario, el fondo Chorro Curva, en Purén. Jueves 10, en Victoria, 20 encapuchados bloquean rutas hacia Coragostín con barricadas. Viernes 11, Caragüe, asalto a casa, en la localidad rural de Trana Puente. Tres sujetos armados, encapuchados, mandaron al dueño de casa, comendores de Oval, robando el vehículo. Viernes 11, en Victoria, toma de fondo Arauco, Arco Poniente, en el sector de Cerro Oscura, 30 encapuchados. Viernes 11, en Ercilla, localidad de Pailahueque, toma de predio del Banco Santander. Viernes 11, en Coñipulli, camioneta robada, incendiada, tras accidentarse en Bajo Mayeco. Sábado 12, Padre de las Casas, desconocido, incendio en la escuela rural del sector Monber. Sábado 12, en Cañete, desconocidos atacan con disparos bus interprovincial. Domingo 13, en Coñipulli, incendio en muebles y bodegas, fundo en Manzano, sector rural San Andrés. Domingo 13, en Ercilla, incendio en casa, sector Chequenco. Lunes 14, en Tiruba, desconocidos cortan ruta Cañete-Tiruba. Lunes 14, en Lautaro, incendio en casa, fundo de Chiferli. Lunes 14, victoria, quema de puentes sobre el río Equino, dejan panfleto, lucido en la Cámara de San Machucullo y amenazas. Estimados presidentes, estimados parlamentarios, yo quiero de una vez por todas que el gobierno coloque estado de excepción constitucional en aquellos lugares donde estas cosas están ocurriendo y ya se están desbordando. Lo que viene, lamentablemente, es peor de lo que ya hubo, y esto hay que anticiparse. La situación en la Araucanía no está bien, y creo que esto es un llamado de atención para que hagamos las cosas que corresponden. Y quiero pedirle al Ministro del Interior y al Presidente, por su intermedio, a que de una vez por todas coloquemos estado de excepción en la Araucanía. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Mejado. Gracias, Diputado.